Chats y videollamadas en Microsoft Teams. Aprovecha los chats para comunicarte con tu equipo e intercambiar archivos, y las videollamadas para tener reuniones más productivas. En este video te explico cómo utilizar cada una de estas funciones. Para los chats, entra a tu cuenta y selecciona el botón Nuevo chat, que aparece en la mitad de la pantalla. Así se abrirá una nueva conversación. En la parte de arriba donde dice Para, escribe el nombre, correo o teléfono de la persona con la que quieres chatear. Cuando la encuentres, haz clic en su nombre. Puedes añadir a todas las personas que desees. Recuerda que tienes la opción de crear chats individuales o grupales. Ahora sí, escribe tu mensaje en la caja de texto de abajo y oprime la tecla Enter para enviarlo. Si estás desde tu cuenta corporativa y quieres escribir algo a tus compañeros, lo único diferente que debes hacer es seleccionar el grupo o canal y hacer clic en Nueva conversación. Escribe tu mensaje y pulsa la tecla Enter. También puedes añadir diferentes elementos utilizando cada uno de estos íconos. Por ejemplo, al seleccionar el ícono de la A con el lápiz, verás otras opciones para darle estilo a la fuente. Negrita, color, resaltar el texto, añadir viñetas y hasta una tabla si llegas a necesitarla. Al hacer clic en el ícono del clic, puedes añadir archivos que tengas en otros grupos y canales, en OneDrive o en tu equipo. Con los siguientes tres íconos, añades emojis, GIFs y stickers. Y con este ícono de medalla, puedes enviar felicitaciones a algún compañero. Si quieres mencionar a alguien específico en el chat, puedes hacerlo usando el símbolo arroba, seguido de su nombre. Además, puedes usar estos emojis para darle me gusta. Los otros íconos son funciones habilitadas para integrar aplicaciones al chat, pero esto te lo explicamos en otro video. Lo más importante es que sepas que en Teams, todo es cuestión de explorar las herramientas y ver cuál te sirve más. Ahora veamos cómo crear una videollamada. En los chats donde normalmente intercambias mensajes, aparece el botón Reunirse en la parte superior derecha. Haz clic sobre la flecha que señala hacia abajo para ver dos opciones. Si eliges la primera, se abrirá una ventana donde puedes configurar tu videollamada activando la cámara con este botón o modificando el sonido deslizando este marcador. Cuando tengas todo listo, selecciona Unirte ahora. Entonces, se abrirá la ventana de videollamada, pero antes, Teams te dará la opción de copiar el vínculo para enviarlo a través de un chat o un correo. O también, puedes agregar más personas haciendo clic en esta opción. En el panel, escribe el nombre de las personas que quieres invitar o selecciona el botón Solicitar unirse, que aparece al lado de los miembros del canal. A cada una le llegará la invitación para unirse. Sabrás que poco a poco van llegando porque aparecen en la pantalla y su nombre está en la sección En esta reunión. Las funciones más importantes en una videollamada las encuentras en la parte superior de la pantalla. Al seleccionar la opción Chat, se abrirá un panel en el lado derecho donde puedes enviar mensajes. Con el botón Gente, besa a todos los participantes de la reunión. Esta mano de participar te sirve para levantar la mano cuando quieras hacer una intervención y con la opción Reaccionar envías emojis. También puedes seleccionar el icono de la cámara para activarla y desactivarla. Lo mismo puedes hacer con el micrófono. Y por último, está la función Compartir, para mostrar a tus compañeros una pantalla, una ventana o archivos de Office. Ahora, si lo que quieres es agendar la reunión para después, ve a la flecha que señala hacia abajo al lado del botón Reunirse y selecciona Programar una reunión. Ya en esta ventana añade todos los datos. Empieza por darle un nombre a la reunión. Puede ser, mmm, Reunión de seguimiento. En el siguiente campo, agrega los participantes. Configura la fecha de la reunión, la hora y, si quieres, añade un mensaje que acompañe la invitación. Con toda la información lista, selecciona Enviar. Cuando la reunión se guarde, aparecerá en el chat con la fecha y hora programadas. Además, puedes ir al calendario que está en la barra del lado izquierdo y allí ver tus reuniones programadas. En nuestro sitio web encuentras el curso completo de Microsoft Teams, donde te damos más detalles de los chats y videollamadas. Cuéntanos en los comentarios si hay otra función de Teams que te gustaría aprender a manejar. Nos gustaría conocer tu opinión. GCF Global GCF Global GCF Global GCF Global GCF Global